No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro. Bendiciones, amados hermanos, amigos, que nos están sintonizando en esta oportunidad. Somos la iglesia de Cristolín Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y este es tu programa, Caballeros con la Armadura de Dios. Mi nombre es Jaime Escalante y ahora tengo el privilegio de que me acompañe mi hermano Arturo Calderón. Bienvenido. Bendiga, amados de Dios. Muchas gracias por sintonizarnos hoy en este día. Y esperamos que esta palabra que hoy Dios ha puesto edifique sus vidas, así como ha edificado a nosotros. Amén. Amén. Sí, ahora vamos a compartir con ustedes una historia que nos narra la Biblia de los que el Señor Jesucristo hizo con los discípulos. Pero también vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos enseña que el Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar de todo problema. Y tú que estás en sintonía, donde quiera que tú nos estés sintonizando, si a lo mejor tú no conoces al Señor Jesucristo, no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad donde tú le puedes abrir tu corazón al Señor Jesucristo para que entre en tu vida. Y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad la encontramos en el libro de Mateo 8, 23. Vamos a leer hasta el 27, donde habla de la historia que Jesús calma la tempestad. Y eso lo vamos a ver cómo hoy en día nosotros, en nuestro día de vivir, en nuestra vida, las tempestades, las tormentas, los problemas que hay en la vida del ser humano hoy en día. Pero para eso, por la misericordia de Dios, ahora sabemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el único que puede traer esa paz, puede calmar todos esos problemas a nuestra vida. Hermano Arturo, si gusta leerlo. Amén. Es el libro de Mateo, capítulo 8, 23 a 27. Dice la palabra de nuestro Señor amado. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que parecemos. Parecemos, sí, perdón, parecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén. Aleluya, sí. Podemos ver cómo al final, en el 27, dice que los discípulos se maravillaron. Al ver, dice que, porque ellos nunca habían experimentado algo similar. Nunca ellos habían visto que el viento y la tormenta se calmara así de repente. Y ahora nosotros podemos entender que el único que nos puede traer es esa paz, es el Señor Jesucristo. Acordémonos que aquí vamos a ver cómo, dice, esta tempestad, dice, se levantó, dice, y que dice que por poco, dice, los discípulos, dice, sentían que se iban a ahogar, que iban a morir, que el barca, la barca se iba a hundir, y les entró ese gran temor. A veces, hermano Arturo, a veces nosotros nos parecemos como a los discípulos en esta circunstancia, que a veces hay problemas que no hayamos que hacer, no hayamos que hacer, y a veces hasta dudamos o no nos acordamos que Dios tiene el control de toda nuestra vida, pero a pesar de eso, nosotros a veces también nos asustamos, nos afligimos de todos los problemas de nuestro día de hoy vivir, o en este caso también hay personas que a lo mejor no conocen de Dios, están en estas circunstancias donde ya no hayan que hacer, donde ellos dicen que no tienen solución a sus problemas. Amén. Así también, igual nos pasó aquí en el libro de Jonás. Amén. Nos dice Jonás, capítulo 1, versículo 6, El capitán se le acercó y le dijo, ¿Cómo es que estás dormido? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y aquí nos dice la palabra bien que él, sabiendo que él estaba en los caminos de Dios, él hizo una indisciplina, que fue ignorar el mandato de nuestro Señor. Amén. Al no obedecer el mandato que le había dado de ir a predicar a la palabra de Dios. Y es lo que muchas veces, a veces pasa también en nosotros, que no estamos a la voluntad de nuestro Señor. Igualmente mucha gente afuera que no conoce la palabra de nuestro Señor, no sabe la diferencia de obedecer la palabra del Señor al no obedecerla. Obedecen al instinto propio. Amén. Lo cual muchos hacíamos también. Pero ahora, que en los caminos del Señor, cuando están los caminos del Señor, Dios nos da esa sabiduría, ese discernimiento, para poder entender su palabra y poder obedecer su palabra. Así nosotros podemos guiarnos conforme a la voluntad y la palabra del Señor. Y no ser desobedientes. Amén, hermano. Sí, y podemos ver que aquí dice que cuando subieron a la barca, dice que iban a ir al otro lado del mar. Y más sin embargo, dice que de repente, así de la nada, vino esa tormenta, dice, vino esa tempestad. A veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Que a veces, de repente, nos viene una circunstancia, un problema, una adversidad, que no la esperábamos. Que no la esperábamos. Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros actuemos en fe. Ahí es donde nosotros quiere ver que nosotros pongamos, hermano Arturo, la palabra por obra. Amén. Pero más sin embargo, a veces nosotros, como dijo el hermano Arturo, que a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia humanidad. A veces queremos solucionar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Y no confiamos de Dios. Y más sin embargo, a veces también hasta desobedecemos a Dios. Y por eso es que a veces no podemos ver que los problemas se disuelvan o que los problemas se alejen. ¿Por qué? Porque a veces nos salimos de la voluntad de Dios. O a veces no confiamos en Dios. Y esos problemas llegan a nuestra vida. Pero más sin embargo, la palabra de Dios nos dice en muchos versículos que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Que Él es el único que nos puede ayudar en estas tempestades, en estas tormentas. Porque acuérdense que a veces nuestra fe está siendo probada. Así como los discípulos. Los discípulos, hermano Arturo, en el 25, ellos dicen que exclamaron, Señor, sálvanos. Aquí podemos ver que ellos ya eran salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba con ellos. Ahora de la misma forma nosotros. Nosotros ya somos salvos porque hemos creído y reconocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora también te invitamos a ti, amado a mano, amigo que nos está sintonizando, que tú también puedas entregarle tu vida al Señor Jesucristo y recibirle como tu único y suficiente Salvador. Porque déjame decirte que Él va a ser el único que va a traer esa paz a tu vida, esa paz a tu matrimonio. Esa va a calmar todo problema, toda adversidad que venga. Él la va a tomar porque nosotros sabemos que Él es el único que nos puede ayudar. Porque a veces cuando nosotros queremos buscar soluciones humanas o queremos ocurrir a pedirle ayuda al hombre, ayudas humanas, a veces no se mira el resultado o a veces al final resulta mal. ¿Por qué? Porque el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. Amén. Aquí, si me permite, hermano, quiero compartir este versículo, es Hechos 27, de 23 a 25, nos dice la palabra del Señor. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo el ángel a Pablo, No temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Aquí no está diciendo el Señor, por ejemplo, en Pablo, él dice, hay que recalcar la palabra, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Amados, que nos están uniendo por este canal, reconozcamos quién es Dios. Amén. El cual nosotros le pertenecemos, el cual servimos por amor. Aún si tú no estás en los caminos del Señor, reconoce, declaralo con tu boca que Él es tu Salvador. Amén. Y que tú le vas a servir, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que él hará? Aquí nos dice también, en el versículo 25 de Hechos, por tanto, tened buen ánimo, ¿sí? Quieres tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dios cumplirá todo lo que está en su palabra, la Biblia, y una de ellas es que nos dará la salvación. Amén. La vida eterna para glorificar su nombre. Eso es por lo que Dios quiere que nosotros estemos a sus pies. ¿Para qué? Para que glorifiquemos su nombre y seamos salvos. Amados, que nos están viendo ahorita, declaren que el Señor es el Salvador, es el que nos guiará por el sendero del bien. Amén. Y el único que nos dará la salvación, nadie más. Amén, hermano. Amén, sí. Si tú tal vez te estás preguntando por qué hay situaciones, por qué hay a veces problemas en el hogar, por qué hay problemas en tu trabajo, en tu vida, déjame decirte que es porque el Señor te está hablando, el Señor quiere que vengas a sus pies, a sus caminos, que le busques, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único, si tú estás con esos problemas, estás pasando situaciones, solo ve a ese refugio, al refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que podemos acudir, porque déjame decirte, a veces el hombre, uno como humano, a veces también puede ayudar, puede ofrecer ayuda. Pero para esa ayuda que nosotros necesitamos de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón, de esa ayuda que nosotros necesitamos para que tener paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Por eso, en el Salmo 55.8, Salmo 55.8, dice, bien claro, dice, me apresuraría, dice, a buscar mi lugar de refugio, contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces, dice que cuando el ser humano, en este caso, dice, está en problemas, está en esas tormentas, dice que aquí el salmista, dice que él corrió, dice, a su refugio. ¿Y quién es nuestro refugio? Nuestro Señor Jesucristo, porque él dice que nos guarda en la palma de su mano. Por eso te invitamos, amigo, que nos estás sintonizando, que abras tu corazón para que le permitas al Señor Jesucristo entrar a tu vida. Y déjame decirte que cuando el Señor entra a tu vida, él es el único que va a llevar esa paz a tu vida, todo lo que está pasando, él va a disipar todo problema, él va a desaparecer toda tormenta que pueda llegar a tu vida. Pero también, ahora nosotros, también pensábamos como los discípulos, porque aquí podemos ver que los discípulos, dice, que se atemorizaron, tuvieron temor. Tuvieron temor y los discípulos ya habían mirado a mano Arturo, ya habían andado caminando con el Señor Jesucristo, habían visto milagros, ya habían visto ya este prodigio del Señor Jesucristo. Pero más sin embargo, en ese ratito, se les olvidó que el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de todos los vientos, de toda la naturaleza de esta tierra, estaba ahí con ellos. Y ellos se turbaron, dice, y se amedrantaron, tuvieron temor, porque le dijeron al Señor Jesucristo, lo fueron a despertar. A veces también nosotros, hermano Arturo, pensamos que Dios está dormido, que Dios no nos escucha, porque a veces tenemos problemas, y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame con este problema, ayúdame, y no miramos respuesta, no miramos solución. ¿Pero por qué? Podemos ver también como el ejemplo que hermano Arturo trajo de Jonás, que desobedeció, se estaba saliendo de la voluntad de Dios, se estaba alejando, porque la historia de Jonás dice que Dios lo mandó que fuera Nínive, pero Jonás dice que fue al contrario, fue a otro rumbo, o sea que Jonás se iba alejando de donde Dios lo había mandado. Tal vez así podemos estar nosotros hoy en día, y no entendemos por qué Dios no nos escucha, por qué Dios no atiende a nuestro clamor, a nuestra oración, porque tal vez nos estamos desviando, nos estamos desobedeciendo, pero más sin embargo, el Señor Jesús, ya sabemos que nuestro Padre Celestial es grande en misericordia, Él es amoroso, que Él tiene misericordia a pesar que le desobedecemos, y de la misma forma el Señor Jesús, Él quiere entrar a tu corazón, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa qué vida tú hayas llevado, pero si tú vienes con un corazón contrito y humillado, arrepentido de corazón, y le confiesas como tu único y suficiente Salvador, Él no dice que Él no hace excepción de persona, Él no te va a despreciar, Él está dispuesto a recibirte, y Él es el único que puede borrar todos tus pecados, por eso es que a veces nosotros no entendemos, a veces cuando vienen estos problemas, vienen estas tormentas, porque estamos saliéndonos de la voluntad de Dios, no estamos obedeciendo a Dios, y si tú te encuentras en una situación con problemas, con adversidades, es porque tal vez Dios quiere que tú vengas a sus caminos, que tú le busques, porque déjame decirte que si tú miras alrededor del mundo lo que está aconteciendo, es puro problema, es puras situaciones que la sociedad del mundo se está hundiendo más en el pecado, la maldad está creciendo en estos últimos tiempos, por eso es que es necesario que ahora nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos da esa vida eterna, pero también Él nos va a dar esa paz, esa paz que tanto nuestra alma, nuestro corazón anhela, porque déjame decirte que por demás, es por demás que uno le diga a una persona que está padeciendo por problemas, o esos sentimientos que están frustrados, esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de tristeza, esas angustias, esos temores, esos miedos, una persona, otra persona no te puede ayudar, solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí en, hermanos, podemos ver en esos que hemos leído de Mateo, Jonás y Hecho, y Hechos, que se observan, son tres tormentas las que vivieron cada uno. Amén. Pero aquí podemos ver algo hermoso, que nos dice, este, donde estaba, a ver, permítanme, a donde nuestro Señor Jesús estaba dormido, ¿sí? Y lo fueron a despertar, pero nosotros nos preguntamos, si observamos lo que nos dice Él estaba dormido, ¿por qué? Porque Él sabía que el Padre es el que lo estaba, este, le iba a dar las fortalezas, Él sabía, Él sabía que el Padre tenía su mano en Él. Amén. Y que Él al momento de pararse, iba a poder, este, parar la tempestad. Amén. Y eso es lo que nuestro Señor amado quiere hacer, tanto con ustedes como con nosotros, parar la tempestad que vivimos en nuestra vida. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Por medio de lo que es el pecado, todas esas cosas que contaminan el alma. Hay una parte en la Biblia que dice que, este, el, el, los ojos es la lámpara, la, la, la ventana. Sí, de nuestros, la lámpara de nuestros ojos es, no, ¿cómo dice el nombre? Perdón. La, la, los ojos es la ventana de nuestro corazón. Así es. Dios quiere que esa ventana quede purificada y limpia para que nuestro corazón, nuestra alma, quede limpio ante Él. Sí, para que, para que podamos encontrar la salvación. Y aquí nos dicen las tres tormentas. Por ejemplo, Jonás desobedeció, tuvo una conducta que no, no era correcta ante Dios. Amén. Porque Él se quiso desviar de su, de su obligación. Sí. Y aquí vemos también que los discípulos le preguntan todavía dudando. Amén. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Siendo ellos ya discípulos, aún dudaron en ese momento. Amén. Y se preguntaron que en quién era Él. Aún ellos ya anteriormente sabiendo que era, que era Jesús, el, el, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y aquí también podemos ver que en Pablo, Pablo, Él tuvo un sueño donde el ángel le reveló que iba, que iba, que todo, todos los, los, este, las personas que estaban en el bote iban a estar a su, a su disposición. Iban a, iban a, iban a, a ser guiados por Él. Amén. Y él tuvo, tuvo esa confianza. Por eso dice aquí, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Él tuvo esa confianza de saber quién es el que lo guiaba. Él no tuvo miedo en ese momento. Y eso es lo que nuestro Señor quiere. Que al momento que nosotros estemos con Él a su lado. Amén. No tengamos miedo de lo que pueda pasar en el mundo. ¿Sí? Que tengamos la confianza de que estando en Cristo podemos, podemos tener esa paz interna, esa paz en nuestra alma. Que en cualquier momento puede pasar algo que puede perjudicar nuestro cuerpo. Sí. Pero el alma estará ante el Señor. Amén. Amén. Por eso, guiémonos, amados, conforme la palabra nos enseña. Exhortemos para qué? Para que nuestra alma sea exhortada también. Leamos la palabra, busquemos de Dios. Amén. A cómo la palabra nos enseña, ¿no? Como que queramos creer o pensemos que es lo correcto. Porque muchas, muchas veces, antes de aceptar al Señor cometemos los errores de que nos hablan de Dios. Y decimos, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Yo sé que estar con, 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 con que estemos bien con Dios es suficiente. Pero, ¿cuál es, o por, cómo es el estar bien con Dios? Dios, es el problema, ¿sí? Por ejemplo, algo, algo que a mí me pasó hace tiempo. Yo, se lo contaba a mi esposa también, yo me consideraba un hombre de 80% antes de entregarme a los pies de Cristo. Yo decía la perfección. Pero cuando yo me entregaré a los pies de Cristo y empecé a, y Dios me dio ese conocimiento y empecé a leer la Biblia, ese, ese hombre de 80% se redujo a un 15%, a un menos, a un 10%. O sea, ya ese hombre se había acabado por completo. Porque me di cuenta que al lado del Señor, uno, no, no somos, somos una insignificancia. Estando fuera del Señor. Pero estando en los caminos del Señor, Dios nos da esa fuerza y ese valor para seguir adelante en la vida. A pesar de las tempestadas que vengan a nuestro camino. Ahora, a veces las tempestadas también son correcciones. Amén. Sí, por eso nos dice, tenemos que obedecer su palabra, aun así sea como espada de doble filo. Y nos corrija en nuestras desobediencias. Eso es lo que se refiere en el Evangelio. Obedecer a nuestro amado. ¿Para qué? Al obedecer a nuestro amado, amamos a nuestro prójimo. Y al amar a nuestro prójimo, estamos haciendo que la palabra de Dios corra y sea escuchada por multitudes. Porque es una semilla que se siembra, que esa semilla dará fruto y ese fruto dará otra semilla. Y así se irá dando. ¿Hasta qué? Hasta la venida de nuestro Señor amado. Amén, amén. Amén. Sí, y podemos ver cómo los discípulos dicen que tuvieron temor. A pesar que ellos ya andaban caminando con el Señor Jesucristo. Y de la misma forma, si tú tienes esos temores, si tú miras en las noticias o miras alrededor del mundo, que también la gente anda diciendo que el mundo se va a acabar, que ya va a ser el fin, que todo lo que va a suceder de guerras, todo eso que está aconteciendo alrededor del mundo. Y muchas veces puede haber esa incertidumbre, ese temor por todo lo que se está moviendo alrededor del mundo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que es necesario que eso se cumpla. Pero también dice que Dios es grande en misericordia. Dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, eso es necesario que suceda, dice la palabra de Dios, para que busquemos de Dios, para que busquemos al Señor Jesucristo. Si tú no has hecho la oración de fe, tú no has hecho esa confesión de fe, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hoy es la oportunidad, es un buen día que tú puedas rendirle tu vida al Señor Jesucristo. Para que Él te dé esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que vas a tener la vida eterna. Porque aquí los discípulos, donde leemos la historia, que tuvieron temor, dice, se amedrantaron. Pero más sin embargo, después dice que se asombraron al ver que el Señor Jesús, dice que los vientos y la tormenta le obedecieron, dice, porque hubo una calma total, dice. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros estamos seguros que ahora nosotros somos salvos, que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso ahí donde tú te encuentras, solo cierra tus ojos y repite esta oración con nosotros. Y de todo corazón, créele que el Señor Jesucristo va a perdonar tus pecados y Él te va a dar la vida eterna. Ahí donde estás, solo cierra tus ojos y repite esta oración. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Solo Tú puedes salvarme. Tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Tu sangre, Señor, es la que me ha salvado, me ha limpiado de todo pecado. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reina en mi vida, Señor, y también escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste, Señor. Por eso ahora te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, ahora tú eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Y ahora te invitamos a que busques un lugar donde congregarte, donde buscar para que aprendas más de la palabra de Dios, para que aprendas más de ese Dios que nosotros conocemos. Así como Pablo dijo en ese versículo cuando iba camino a Roma, que iba a ser llevado a Roma, y le dijo que él sabía a quién había creído, al Dios que él había creído y al Dios que él servía. Ahora nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad, a quién hemos creído, al Señor Jesucristo, y que nuestra vida está en sus manos. Así que no importa la tempestad, las lluvias, las tormentas, los problemas que vengan a tu vida. La palabra dice que de todas esas tormentas, Él te va a sacar. Por eso dice que mandó al Espíritu Santo para darnos esa fortaleza, para seguir adelante. Y Él ha prometido nunca dejarnos solos. Él ha prometido que siempre estará con nosotros, dice el libro de Mateo 28, 20. Dice, cuando el Señor da la gran comisión, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, y enseñarles todo lo que yo os he enseñado, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar solos. A pesar de lo que esté sucediendo alrededor del mundo, todo lo que se está moviendo, el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Si tú hiciste esa oración de fe, el Señor está contigo y tu vida está en sus manos. Y de toda tempestad, de toda prueba que venga, Él te va a sacar de esa. También quería compartir este, Salmo 107, del 28 y el 29, donde dice que, Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Eso también para nosotros es a los problemas que vienen a nuestra vida. Dice aquí, dice, en el 28, entonces en su angustia clamaron, también eso es lo que Dios quiere, que nosotros clamemos todos los días misericordia, que nosotros clamemos esa misericordia todos los días, porque acuérdate que cada día es diferente, cada día dice, dice, este, proverbios, dice, iglesias, perdón, que tiene su afán. Entonces cada día Dios está con nosotros, pero también cada día Dios quiere que le clamemos, que nosotros sepamos que estamos en las manos de Dios. Amén. Así es, hermanos. También hay en el que usted le dio ahorita, Salmo 107, el versículo 30, dice, Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Amén. Cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Cristo en nuestro corazón, todas las tempestades se aquietan. Amén, amén, amén. Sí, siempre y cuando estemos a la voluntad de nuestro Señor, y no hagamos deseos, sino necesidades de lo que queramos. ¿Por qué? Porque los deseos son deseos que no se cumplen, pero Dios va a mirar la necesidad que nosotros, o que el que nos está viendo tiene, ¿sí? Y Él dice, y Él los guió al puerto anhelado. Él es el que nos guiará a su gloria. Amén. Estando ante sus pies, Él es el que nos dará esa sabiduría, ese discernimiento, para, estando en su camino, saber lo que ya nos va a contaminar y lo que no nos va a contaminar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros demos la palabra de vida, sea glorificando el nombre de nuestro Señor, y sabiendo que Él es el único Salvador, el cual me ha salvado a mí, ha salvado al hermano, y te salvará a ti, y te dará esa eternidad, y te dará saber cuál es la gloria verdadera. No es la de este mundo. La gloria verdadera es la que te puede dar Dios. Solamente Él es el que te puede dar esa paz interna en tu vida y quitar toda tempestad de tu camino. Amén. Sí, amados hermanos, el tiempo se nos está terminando. Queremos darte las gracias y esperamos que este programa, este tema, haya sido de bendición y de ficación para tu vida. Y recuerda, es el Señor Jesucristo, el único que nos puede salvar, el único que puede traer paz a nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto en el nombre de Jehová. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro.